Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal Rubén Ferrelas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a XCOM Enemy Within parte 29 Bueno, después de haber hecho bien una misión del consejo, que estoy contento la verdad porque era fácil Vamos a ver si, ya sabéis que hace un par de gameplays, tomé una decisión Hice un, interrogé a un comandante sectoide y eso llevó a una misión muy difícil de hacer que suponía el final de la partida Así que lo que hice fue cargar partida y tomar un camino alternativo que me ha llevado al anterior gameplay Que fue la misión del consejo y espero posponer ese hecho fatídico para afrontarlo un poquito con mejores soldados Con los soldados zen poderlos mostrar, pero para eso tengo que hacer el taller Antes de que pase ese hecho, espero que lo pase en este gameplay, la verdad porque si no, aquí se acaba la cosa Uff, se acaba, se acaba que flipas, pero bueno, o un milagro o a ver Pero bueno, vamos a intentar avanzar todo lo que pueda en las construcciones y tal ¿Sí? Bien, vamos a ver Bueno, el lanzarcos no lo acabé usando, pero bueno Es que se me olvida siempre usar el lanzarcos, tío Voy a matarlos al final, tío Bueno Vamos a ver Ver soldados Vale, aquí uno ha subido de rango El que ha llegado nuevo Perfecto, un soldado de asalto, sí señor ¿Pero este cuánto ha subido? ¿En serio? Pero tío, pero tío, pero tío Ah, vale, que me ha llegado como capitán Claro que sí, sí señor Lo necesitaba, a ver, sentido táctico 5 defensa por cada enemigo a la vista Máximo de 20 10 de probabilidad de crítico por cada enemigo a la vista Vamos a darle a 10 a defensa ¿Sí? Sargento estera Reflejo relámpago Esta es genial Y cercano y personal Reflejo relámpago Vale, expulsar Dispara un tiro que hace durar a los enemigos de sus coberturas Pero hace poco daño Esto me gustaría ciertamente, eh Tengo aquí fuego rápido Pero esto me gustaría mucho, la verdad, eh Vamos a probar, venga Expulsar Y especialista en combate cercano Otra vez me más Por cada enemigo que vea el pelotón Uno de daño en los impactos críticos Esto es genial, tío Que se acerca a menos de 4 casillas No es necesario hacer guardia Uno de daño en los impactos críticos Por cada enemigo que vea el pelotón Vamos a probar este, ¿vale? Bien, un capitán, sí señor Lo necesitaba como el comer un asalto, eh Vamos a contratar a unos poquitos más soldados, ¿vale? A dos Bien Vamos a ver el pánico general Se ha reducido bastante Gracias a esa misión del consejo ¿Vale? Ahora tenemos solo 3 países en amarillo Hay una base de Xolta ahí Que tendremos que hacer en breve Por fin Aptoche y Melcatoide Bueno, vale Paráis y leemos, ¿vale? Bien Disponible nuevo proyecto en la fundición Tras un minucioso examen Hemos logrado Reproducir las habilidades de Melcatoide Y encontrar Y... Espera Y mejorar de ese modo La movilidad de nuestros cibertrajes Y BISP Y aquí cibertrajes Armadura con forma Cibertrajes mecanizados De los invasores Son por supuesto Más avanzados que los nuestros Mediante el examen De las interfaces Entre los armazones blindados Y los núcleos Podemos mejorar El diseño general De nuestra armadura Y aumentar potencialmente La capacidad de supervivencia táctica De todas nuestras fuerzas mecanizadas Joder Muy bien Bueno, habría que investigar El Elerio Habría que hacer los trajes ligeros Habría que hacer el fusil de plasma Tocho Habría que hacer muchas cosas Ciertamente Y el nuevo caza También me gustaría Ciertamente Igual investigo el Elerio Esto no La verdad Voy a ver si puedo hacer Un fusil de plasma Unos pocos días Pero es que el traje ligero Me gustaría también Voy a investigar El Elerio A ver También necesito El fusil de plasma No te creas Hemos conseguido Crear un efecto Como el de un camaleón Mediante la incorporación De mezcla En el pigmento De la piel Bueno Y ahora ahora Tío Me cago en 10 Ya nuevo soldado Sí señor Vamos a ir guardando Chicos Prontito el este Pánico en Francia Vale Vale Vamos a darle Bajará el pánico Ahí Vamos allá Operación de Exalt ¿Qué hago? Ah La agitación causada por Exalt Descubierto por ahora Exalt No está en Asia Está en Francia Fíjate tío Como ha subido Si lo dejas Abandona el consejo Fijo Me parece que sí Me parece que si hay Unos terrores Y lo dejas Directamente sube Y antes de que llegue El consejo O sea directamente Si abandonas esta misión No lo haces Te abandona este país El consejo Bien Operación encubierta ¿Quién va a ir? Aquí Este estaría bien Expulsar tres memas Bien, bien Vamos a enviar a la gente Exalt en de Francia Muy bien Puto que se exaltó El coñazo de bichos No No, por favor No, tío Ahora no Esto es lo que os decía, chicos Qué demonios Señor Los sistemas De todo el cuartel Se apagan Vamos a ver cómo lo hago, chaval Madre mía, tío Ahora, tío Ahora, en serio Pero por qué ahora Atacan la base Ciertamente Este cabrón Dale con el puto extintor Y mételo un tiro en la cara No sé por qué razón Me atacan ahora Pues he enviado a un teniente, tío Con lo que me valía Para esta misión Madre mía, tío Vamos a sufrir Que flipas Bueno, esto es lo que temía Si... Se ha podido alargar Un gameplay más Si me matan Se acabó la misión Porque, fijaos Pues no podía afrontarlo Con una buena tecnología Y viene una de gente En el anterior hice esta Y perdí Porque era muchísimo Así que, bueno Vamos a intentarlo, va Si tenemos mucha, mucha suerte Lo podemos hacer Si no, no Fíjate, tío Cuatro Cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete Madre mía, tío Sección Delta Tienen que mantener la posición El futuro de XCOM Está en sus manos No voy a poder hacerlo Te lo juro Viene una de gente Que es la hostia Joder Bueno, chicos Se me ha olvidado darle a grabar Me cago en diez Y... Han atacado la base, obviamente Y... Han aparecido unos cuantos señores De mi pelotón Ha aparecido aquí Pues... Exaltado Tengo algunos reclutas de la base Algunos han muerto Es que se me ha olvidado darle a grabar Por aquí ha venido un sectoide Me ha cargado un mecatoide Uno de los bichos gordos Hay otro abajo Así que de momento he perdido Tengo un recluta muerto Un recluta de la base Que no es de mi equipo Me parece O no me acuerdo Otros dos reclutas de la base Y luego mi pelotón tocho Todavía no ha muerto Es que se me ha olvidado darle a grabar Soy imbécil Pero bueno Así está la cosa Va a ser muy difícil ganar Eso os lo digo Pero bueno Vamos a hacer lo que podamos ¿Vale? De momento Pues bueno Dentro de este ataque Ni tan mal Pero matar a un mecatoide Ha costado Y matar al otro Que está abajo Que a saber usted Lo que va a hacer Igual lo pongo en guardia Vamos a ver Hay que... Es que está por abajo El mecatoide Y he matado a un comandante sectoide Que estaba por aquí también Hay otro aquí Que me ha controlado A un recluta Y vamos A ver O sea El mecatoide Que tiene toda la vida Aquí abajo Es el que me da más miedo Que está justo debajo De nuestros pies Así que hay que tener cuidado Vale A ver Cargada y lista Tenemos un 95% De posibilidades De darle Con la pistola láser Podría machacarle también También le doy Vamos a Me gustaría darle Con alguno Tío Pero esta Se va a quedar De guardia Es que 95 Y 100 Vamos a darle Con esto No vamos a Es que se me había olvidado Darle a puto grabar Tío Otra vez Soy imbécil Te lo juro Le he hecho un 10 Ah Puedo hacer una guardia Sí señor Que puede pegar Dos tiros Sí Genial Yo ahora Veríse al Mecatoide No sé Se están dando Puntería O algo Vale Comandante Sectoide Sí El Mecatoide Está ahí Cuidado con él Le han dado Energy Vale Ha matado a uno O no A quien ha dado Vale No tengo muy a tiro Tampoco lo tengo muy a tiro Bueno Ya que le damos Vamos a Ponerlos en guardia Aquí Chicos Por lo menos Hacer unas guardias O algo ¿No? Conservarlos El mayor tiempo posible Vale Sorprenderles un poquito ¿Sabes? Porque ese Mecatoide Encima del comandante Sectoide Le está dando Le está dando Vida No están aguantando Estos reclutas Vale Por lo menos Oye Moverlos aquí Y pillarles con guardias Es que los voy a juntar Mucho tío Pero bueno Estos caguan Que sea lo que sea Uff Chaval Estáis mal de la cabeza Te lo juro Vale Esas guardias ricas Vamos a ver si le damos Alguno Cinco Vale Le hemos quitado el escudo Vale Le hemos podido quitar el escudo Y uno de vida Cuatro Sí señor Venga Vamos Se Mecatoide Ha comido Mata a un recluta Vale Para eso están No pasa nada Para eso están Para morir Joder Imbécil Tú no Hostia una crisálida Tío Me va a tocar los cojones Comandante sectoide Atrás Vamos a echarnos un poquito Atrás Que el Mecatoide Ese Imbécil Tío Ojalá Siempre me caiste mal Sefu Me caes peor Bueno Ojito con las crisálidas Vale Que las tenemos aquí Ha caído aquí ¿Dónde han caído las crisálidas? No lo sé Una ha caído arriba Y un comandante sectoide Ha caído aquí Es que este bicho Tío No lo he matado todavía Nos va a costar Un poquito Me lo puede convertir Va a sufrir un poquito A ver chica A ver A ver que haces Bien Tengo este a tiro Pero el problema Es que Es que tengo crisálidas atrás ¿Sabes? Hasta me la van a Hasta me la van a joder Un poquito No puedo ponerla ahí Tío O los pondría de guardia O qué Yo pondría a todos de guardia Por si acaso Vamos a ponerlos de guardia Chicos Es que nos va a disparar Ese bicho Tío Eh chico Vete a tomar por culo Nos va a matar a uno A un recluta Hemos perdido un turno Es que no sé dónde están Los otros Vale La crisálida ¿No? Mátalo Joder Chicos Vale Pero ahora vendrán Es que nos tocan los huevos Vale Este ha valido Cuidado con el sectoide Le ha dado escudo Otra vez Y ahora vienen Y ahora vienen ¿Qué? Flotador Van a venir cinco Por ahí Dos Tres Un ciberdisco Cuatro Otro ciberdisco Venga Tráeme otro ciberdisco Por favor Un drone Un fantasma Otro fantasma Tío Venga Anda Venga Venga No Joder No Dale Incapacita eso Pero por qué no Ah Es que no sé Tiene que recargar Una vez 100% de acierto Joder No sé He hecho una guardia estúpida Joder Puto escudo Te lo juro Estás muy mal Tú ¿Qué haces ahí? ¿Por qué estás tan mal? Mátalo tú Por lo menos Tú un 44% ¿En serio? ¿En serio? ¿Me lo estás contando? Pues tírale una granada Porque es que si no Tiene una evasión Los comandantes sectoides Este tiene que recargar O sea que Se va a mover el cerdo Necesito suministros Oye Te ha hecho un disparo incapacitante No puedes disparar ¿A quién? La vuelta a dar escudo Qué coñazo de bicho Te lo juro Otra cristalidad Y tenemos los ciberdiscos Ahí Ciberdisco Uh Hay más refuerzos A la espera de órdenes Comandante En cuanto los bancos De energía se vuelvan a cargar Enviaré otro grupo Sí, pero Buf A ver A ver qué podemos hacer Porque Joder A ver No tienes que correr tú ¿No? Lo puedo flanquear ¿Qué pasa? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Quién es este? ¿Y por qué existe? ¿Cuántos han bajado aquí, colega? Abre esto No, al otro ¿87? ¿En serio? O sea, hay que intentar matarlo Un 9 Se te acabó eso Bueno Vamos a darle desde aquí, ¿eh? 53 ¿En serio? Tírale una granada O sea, aquí también se me acaban las coberturas Pero bueno Mejor una granada que nada Tú también No quiero arriesgarme Vale Nos quedan cositas ahí, ¿eh? Cuidado 98 de acierto Pero son dos tiros Otro tiro más Mátalo A ver si sobrevivo, tío Tengo que irme con este tío De aquí A ello voy, comandante Va a fallar, ¿eh? No, lo ha matado con un crítico Sí, señor Buuuh Bueno Lo que voy a hacer es Que como es muy difícil este juego Esta partida Voy a guardar aquí A ver si consigo Hacerla bien, tío A ver si consigo hacerla bien Cargando partida Podré hacerlo Voy a guardar en este punto Y de hecho voy a descansar un segundito Porque es que es tarde Y voy al servicio también Porque me he cagado encima No, en esto Es que me he cagado encima Pero aprovecho para ir al servicio Pero sí, estoy cagado Vale, hasta ahora Vale, uff Después de haber ahí dado Daro todo en el servicio Después de haber hecho una evacuación En emergencia Vamos a recargar Vienen dos ciberdiscos, eran Uff, lo que viene por ahí La crisálida subirá La zorra Vale, tengo especialista En combate cercano Que es de puta madre Bien Vamos a sudar, eh Vale Ojito al frotador Ojito al ciberdisco Si tenemos suerte Si no se acerca el otro Vale, vale No uses el humo Porque si no Vamos a estar jodidos ¿Vale? ¿Qué tenemos? Abajo tenemos gente Y tenemos a uno fuerte abajo Sí señor Pensemos Let's think A ver A ver, bien A ver ¿Qué puedo hacer con los test? Que estoy nervioso 100, 100, 100 100, 100, 100 A ver Un recluta va a matar ¿Podéis matar los reclutas a A la crisálida? A ver ¿Qué tiro tengo? Un segundito Vamos a ver 77 No 100 ¿A qué? Ah, un flotador 64 Al ciberdisco Uf, difícil Bueno Podemos ponernos aquí también Y protegernos aquí atrás No podemos Lo que pasa es que Estos reclutas No tienen un tiro fácil No tienen un tiro fácil ¿Eh? Podemos alejarnos de ellos Y Saludarnos con guardias aquí ¿Podemos? ¿Por qué no? Es que son muchos Vale ¿Quién puede ir atrás sin correr? Vamos a pensar ¿Eh? ¿Nadie puede ir atrás sin correr? ¿En serio? Vale Creo que vamos a recibirlos todos En esa sala ¿Eh? La vaso está ahí atrás Vamos a hacerlo Nos vamos de aquí Bien Vale 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 Este Mira Se puede quedar en guardia ahí Perfecto A ver si tenemos suerte aquí ¿Vale? Bien Dos reclutas Que los voy a mover los últimos La del franco Vamos a girar esta cámara Quizá alguno pueda subir Un flotador o algo Pero pues te puedo poner en guardia Si te pongo aquí También te puedo poner aquí Si te pongo en guardia Te pondría aquí ¿Eh? Un poquito Vale No me ve nadie Perfecto Ponte la pistola láser en guardia No pe Vale Los últimos que voy a mover ¿Vale? La crisálida intentará Tocarnos los cojones No pasa nada Nos ponemos aquí en guardia Voy hacia ese lugar Perfecto Sube Y ponte en guardia aquí A recibir ¿Eh? A la defensiva ahora Un poquito Vale Los últimos que muevo Kathleen con hielo Amiga Bien Bien Estos pueden correr aquí También Estos pueden correr aquí Voy hacia ese lugar Venga Corriendo Vale Vamos Igual no era el mejor sitio Ponerle aquí a esta mujer Pero bueno Aquí estoy muy mal Va a ponerme aquí Marchando Bueno A ver ¿Qué podemos hacer En este sitio? Me he cagado Oye chico Déjame en paz un poquito Mutones Son mutones Todo está ahí fuera Todo Ojo eh Que cae Mutones Cuidado con ellos Otro mutón Tres mutones Oye chico Que Cuanta fiesta ¿No? Eh Venga Ala Venga Este es el que me enfrenté Tú Madre mía tío Más flanqueo Imposible Flanqueo de capitales Que nos van a hacer 100% de acierto No tengo balas Me cago en la puta Los mutones creo que no pueden subir escaleras Ya me loco Pero creo que no ¿En serio? ¿Alguien me ve? ¿Desde aquí? Tengo un 100% de acierto Si le duele la cabeza 100% de crítico Lo mato No era tan mala postura Mira chaval La de aliens Que tengo a la vista Tío Es que ¿Te puedes creer? ¿Has visto? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Madre que me parió Muy mal Es que los tengo fatal Vamos a ver Que puedo hacer Seis Seis Cinco Cinco Siete Cinco Siete Cinco Es que los ciberdiscos Nos pueden joder Aquí no me ve nadie Aquí estoy seguro total Desde abajo Los mutones no pueden subir Creo Las escaleras estas No lo sé Ahora que suban Y vamos Me cago en todo ¿Sabes? Tío Yo guardo cada puto movimiento Si el juego es injusto Yo también No toquen los huevos Vamos a ver Se me pongo ahí muy mal Tú por huevos Tienes que recargar Amigo ¿A quién? Tengo a tiro ¿A quién? Bueno Es que nos pueden Tendrás de ese tomar Por culo ¿Eh? 79 89 99 Vamos a girar La cámara un poquito ¿No? Sí Es que a este hombre Tío No quiero que le den Nos van a dar Desde abajo ¿No? ¿O qué? No me ve nadie Perfecto 6-5 5-5 7-5 Vale Esto se oye No te creas Se me pueden salvar El pellejo Tú estás bien Ponte aquí atrás Nos queda uno Esta la tenemos con guardia Igual tiene que recargar Recarga ya Venga Y aquí tengo a tiro A todos Madre mía Tío Y los ciberdiscos Cuidado Es que no tengo Muchas guardias Ojito con él Tienen que moverse mucho Así que Vale Vale Lo sé Lo veo Tengo un 97 A ver si lo puedes matar Uno menos Todos en guardia Todos en guardia Ahora 81% Toma Toma Sí señor Uff Amigo Uff A ver A ver qué hacen ahora Cuidado con el ciberdisco Ciber 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 Seso Ciber Seso No le va a dar Qué pena Pero no tienen tiro Los cabrones Bueno Usa el humo Pero bueno Vamos a guardar Dios Qué mal se pasa Tío Guardia Guardia Aquí me quedo Me cago en 10 Aquí me quedo Chaval No sé si Este No me gusta demasiado Dónde está No me gusta mucho Pero vamos a dejarlo Venga Puedo curar De todas formas Dios macho Hay contactos Desplazándose Por el sistema De ventilación Del túnel De acceso Delantero Buf Buf Chaval Bueno Si mato a los que vienen de ahí Vale Ciberdisco Buf Venga Freídlo Por favor Macho Cuántos habéis fallado En la acción Entre todos Los disparos De reacción Y habéis fallado Esto En serio Cuidado Cuidado Una granada Una granada puede ser Muy mala Au Un 7 Me ha hecho Tío Se han agotado Las guardias No le vas a dar Chico Qué malo eres Estamos todos juntos Aquí además A ver qué podemos hacer Ahora Porque uno no tiene balas Este se va a poner Las botas Lo van a matar Lo puedo estabilizar No tío Tú no Sois imbéciles Sois imbéciles Colega Voy hacia ese lugar Voy hacia tu puta madre Voy Es que sois imbéciles Tío Os habéis movido Donde no tenéis que moveros Habéis fallado Los disparos De reacción Están lejos Tú no tío Pero qué hacéis Colega Me cago en 10 Sí Chillazo un poquito más Un normales 96 de acierto Tengo con hielo Tengo a esta que puede hacer Un doble tiro Mira este recluta Que no ha tenido miedo Coño 49 de acierto Tío En serio 39 de acierto Pero si está delante De mi puta cara Tío Esta es la única Que puede hacer cosas ¿Cómo está el otro? Tocadete también Es que solo puede hacerlo Con esto No va a acertar Lo tiene en la puta cara Lo tienes en la cara Lo tienes en la cara Y no has acertado En serio Lo han matado directamente Sois un normales Tío Os movéis A donde no tenéis que moveros Joder Tengo tres en pánico Que son gilipollas Pum Si nos queda otro Y estos tres Que van a cobrar Porque sois imbéciles Sois imbéciles Sois unos mierdas Ah Este ha fallado su turno Cuidado con el dron Dime que le vas Dos Habría molado Joder macho ¿Cuántos quedan tío? Por su normal Por gilipollas Lo voy a intentar Desde el otro lado me dan Vale Sí a ver cómo puede seguir Por ser presa del pánico Gilipollas ¿Le puedes matar? Sí le mata Le ha pegado una buena hostia Uno a tiro Ahí No puedo Nos van a freír Los tipos esos Recarga Tú puedes moverte ¿Verdad? Vale Ya está Kathleen Le van a pegar bien Pero bueno Ya voy Quieto ahí Hasta le van a dar ¿Eh? Macho Es que guanta Peña Te lo juro Qué pena Que hayas fallado Vamos a defendernos aquí Si se quiere mover A ver si le podemos dar Tío No le va a dar Sí le he dado Sí No hacen mucho daño Estos Oye chico Otro pánico Tío Te lo juro Cuidado Vale Perfecto Contenido No pasa nada Me preocupan más Los otros Que se mueven ahí Uno se mueve aquí Vale Quietos Vale No pasa nada Hemos perdido a Mabaso Que es lo que me jode Pero es que habéis fallado Muchísimos En el disparo de reacción Hemos matado A dos ciberdiscos Que eran Chungos Oye chico ¿Cuánto te mueves tú? Los bancos de energía Se están cargando Cuando terminen de cargarse Las puertas se abrirán Y mandaré a otro grupo De refuerzos Madre mía Tío Bueno Esto es un desastre De grabación Paro cada vez que grabo Y se me ha olvidado Bueno Se me ha olvidado Darla a grabar otra vez Pero esta es la situación Os voy a poner Esta es la situación Estamos blanqueados Por un flotador Hemos podido Bueno Aquí hay mucho Cotep Vale Crisálidas y de todo Yo creo que nos podremos Defender aquí Si nos movemos Nos movemos para aquí De guardia Mira Ha llegado un contingente nuevo Aparte de todos los mutones Que no me he matado Ha llegado un nuevo contingente aquí Comandantes sectoides Drones Un ciberdisco Los ciberdiscos están muertos Los de ahí Y encima no lo doy a grabar Así que amigo O sea Esto es muy bonito todo Bueno ¿Qué se me ocurre? Que entre todos Le podemos meter una buena paliza Pero me faltan Municiones Creo que así Creo que si habéis visto La muerte de Mabaso Pero aquí ya no tengo munición Tú vas a moverte O sea Sabes que te tienes que mover Y lo sabes Bueno Esta la muevo la última No tengo Aquí no tengo Munición Pero Con la pistola le puedo dar Con este tengo un 82 Con este tengo un 68 Y con este un 94 Que igual puedo hasta matarlo Si tengo suerte 94 de acierto 94 crítico Vale Está muerto Quietos ahora Ojito Vale Hay que recargar aquí Lo sabéis Pero también tengo que curar Amigo No Cúrate tú Tú te tienes que curar Tú No A él no Vale Podemos hacer aquí Unas guardias También las podemos hacer aquí Entonces de aquí Me van a disparar Estas cristalias Me van a machacar Ahí Es que me pueden dar Desde mil lados Desde mil lados Me pueden dar Yo movería el pelo Este tiene que recargar Vale Lo voy a dejar de guardia Este Bueno Lo voy a poner aquí Afirmativo Comandante Aquí no me ve nadie Vale Perfecto Una guardia Tú vas a moverte aquí ¿Vale? De acuerdo Espero que las guardias No me jodan Hay una guardia por ahí ¿No? Sí Un pesado Ibai me da Tío Me ha hecho no sé cuánto Pero que me puedo curar Cada turno Joder Vaya hostia Me ha dado Tío Vale Me quedan De mover Este Que se puede quedar En guardia Este se puede quedar En guardia Ay mierda Tiene que recargar Tío Pues recarga Porque esas crisálidas Me van a joder Recarga Recarga Una guardia Dos de salud Sí señor Van a subir Las crisálidas Vale 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 A ver A ver A dónde voy Parece que son los últimos Me cago en 10 Lo que me has traído aquí Un mecatoide Mira todo lo que tengo aquí Uf amigo Vale Paramos de nuevo Vale Creo que podremos movernos Para meternos aquí Y estar fuera del fuego Vale Vamos a ponernos No vas a hacer ese recorrido Tú Tú no Es que tengo que huir De eso No sé si habrá tíos En guardia ahí Pero Vamos a intentar Vamos a intentar Bueno Guardia Venga Una guardia aquí Otra guardia aquí Porque las crisálidas Sí que van a subir A por nosotros ¿Eh? ¿A qué puedes curar? ¿Solo a uno? Pues tú en guardia ¿Sí? Vale Tú ahí Bien Tú ahí Tú estás Bueno Te vas a ir curando Por turno Así que Quédate ahí No Tienes que curar esta A ver Se puede curar por turno ¿No? Yo creo que sí Vale El que venga Lo freímos ¿Eh? ¿Qué se atreva? Dos de salud Sí Esta se va regenerando Gracias a esa Cuidado ¿Eh? Chicos Sanguinarios Por ahí Vale Tenemos una crisálida Vale Vamos a darle Cuatro Cuatro Dos Tres Estamos pegadísimos Y a la defensiva Que flipas Y cuatro Dos Tres Se están moviendo Por el lado Bien Vale Uf Uf Vaya hostia Lo hemos masacrado Tío El disparo No ha dado Noventa y tres De acierto Cinco No se si me puede dar El otro también Bueno Han muerto Algunas crisálidas Eso está bien Fusil de Franco Se le da Recarga Ahora Venga Vosotros Quedaos ahí Haciendo guardias Tú ahí Hay que intentar matar a este Ahora Pues es que No voy a estar En buena posición Ahí Pero bueno Mierda tío No le puedo dar Puto asco Colega Puedo usar un correo Y disparar Vale No veo Tío En serio He perdido el turno Haciendo el subnormal Profundo Bueno Esta se va curando Vale Dos por turno Es bueno Es bueno que te quedes en guardia Tú con ese fusil Y le petri Es que desde ahí No lo veo Tío ¿Te lo puedes creer? No me lo puedo creer Pues quédate en guardia Fin del juego Fin del juego Cabrón Joder Claro Si lo han freído Tú disparas Una hora más tarde Cuando ya está en el suelo ¿Eh? Este no puede disparar Arriba Ja Imbécil Cuidado con el ciberdisco Hay un ciberdisco Que tenemos por ahí Cabrón Vale Tranquilos Volvemos a la carga Vale Tú recarga ¿Vale? Tú recarga Bueno Espérate Necesito que os quedéis Algunos en guardia Tú recarga Venga He recargado Guardia Creo que te puedes quedar en guardia Creo que te puedes quedar en guardia Es que este no se puede curar Tío Cúrate tú Estás mal Venga recarga tú Recarga tú también He recargado Tú Re... Bueno Solo me queda uno Venga En guardia En guardia Viene otro Gua 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 Vale Esa de cristalidad sube Sí señor Estamos aquí Vamos Apelotonadísimos Tío Ya que hay 10 hijos de puta ¿Qué? A tomar por culo Confirmada Uuuh amigo Vale Este tiene que recargar Por huevos Aunque me gustaría Bueno Venga Luego lo curas ¿Vale? Al final Estos reclutas Me están ayudando No te creas Hay un ciberdisco Suelto Y vete tú A saber Si hay más de uno Qué pena Que esta tenga Un fusil normal Tío Tan poderosa Vale Hay que Hay que curarla ¿Eh? ¿Quién? No sé No sé Qué es lo que viene Vienen por ahí Cosas Gracias a Kathleen Veo que vienen Cosas Vale Quiero que tú te muevas Bueno corriendo Es que puede haber Vale Lo que sea Aún se tiene que acercar Porque no me ve Vale Esta no se cura más Porque los puntos Sin armadura Los puntos de la armadura Los puntos de vida Útiles son estos Y estos son la armadura Así que Se la voy a restaurar Vale Le voy a restaurar Bien Y a ti también Te tengo que curar ¿Eh? Vale Confiemos Venga Confiemos Cúrale ya Que estaba muy mal Vale Vamos a recargar ¿Eh? Ya estoy Otra guardia Venga va Estamos rodeadísimos El ciberdisco Puede venir En cualquier momento Vamos a darle Con el teclado Uuuh Amigo Igual estabilizas Un poquito más ¿Eh? Bueno Guarda eso Venga Guarda Eso A ver si algún mutón Viene por ahí abajo Están jugando también Con nosotros ¿Eh? Kathleen no detecta Nada alrededor Viene el ciberdisco ¿Lo podemos dar? Sí señor Un 6 La has quitado Venga Me preocupan Los comandantes Sectoides ¿Eh? Bien Bueno Has fallado A ver si te acercas Un poquito más Hijo Y te puedo dar mejor ¿Vale? Quedan más guardias ¿Eh? Venga Le queda uno Bien Perfecto De nuevo guardias ¿Vale? Va bien la cosa Va bien Y además Aún tengo a estos Que pueden ¿Quién más? Pueden subir Pero Buf amigo Buf amigo A ver si le dais alguno 3 1 6 No Ninguno Buf 4 Vale Vaya fundida Así que pueden subir Sí Pero han tardado Lo cual me alegra Esas guardias buenas Esas guardias buenas Amigo Queda otro En guardia No le va a dar En cuenca Te voy pegando Mientras vengan A la muerte Uno por uno Ojo al ciberdisco Ha agotado Agotado la guardia Ahí Cuidado No Un 9 Chaval Buf Uno menos Tío No Coño No puedo aguantar Mucho más A ello voy Comandante Joder Chilláis tanto Me cago en vuestra Madre Los reclutas Mueren rápido Y joden más Que otra cosa Pero bueno 72 74 48 64 35 45 82 87 88 84 Tú tienes Mucha probabilidad Vale Estás muerto Te salió bien El ciberdisco Hago todas las guardias El otro Se suicidó El otro Jodió la cobertura Cago en 10 Tó cabrón 45% 74 De acierto 64 De acierto 45 87 Cambia ¿Habéis visto? Mirad el cadáver De vuestro amigo colgando Eso es lo que os espera Si venís aquí Hijos de puta Vuestro berserker Hay muerto Vuestro ciberdisco Hay muerto Yo tengo muertos aquí Sí Pero vosotros Colgáis Y yo no Hijos de puta Tengo dos Tengo dos en pánico Aguantando eh Bueno eso pequeño A ver si le das Uno menos Mirad como explota La gente Tengo flancos ahí No pasa nada Volvemos atrás No os puto asustéis Coño Vale Quien está un poquito herido Bueno aquí hay gente de vida Recarga eso Ojo al mutón Otro muerto Nos quedan los comandantes sectoides Y unos cuantos mutones más Estarán en guardia por ahí Vale Seguimos aquí Es hora de matar Haz que vengan eh He recargado He recargado Bien Seguimos eh chicos He recargado Un dron No lo has dado Una pena Ya llegará más cerquita Es que tío Había 25 eh 25.000 tío Vale Hay un control mental por ahí Estamos todos recargados De momento no Vamos a pensar un poquito En la estrategia Uff Es que es más difícil Que la hostia tío Yo estoy bien Aquí no te creas eh Porque aquí no me tienen a tiro Se tienen que subir Pueden seguir gastando guardias Y podemos seguir atrayéndolos Defensiva total tío Si es que me viene bien aquí Todavía quedan muchos Necesito despejar un poquito La zona Que los mutones de guardia Son la hostia de peligrosos tío Tomar por culo Mientras no me tengan a tiro Yo contenta ¿Sabes? Venga, venga Que sigan viniendo Los sectoides se están moviendo Los comandantes eh Vale No sé si quedarme O mirar Petit muerto Igual miro que hay por aquí Con las francos Igual miro aquí Que hay con las francos No está con el rifle láser Ya voy Posibles contactos enemigos Vale No puedo darle Joder que asco tío No, volvemos atrás Vale, vale Volvemos atrás No pasa nada Madre mía tío A ver Bueno, guarda ese botiquín Y recarga, ¿vale? Vale Un comandante sectoide ahí Tocando los huevos Mientras nos acerquen Si podemos freírlos a guardias Mientras lleguen Lo que llegue aquí morirá Volvemos a recargar Volvemos a ponernos de guardia Uno se quiere Vaya chismo El mecatoide es verdad Vale Queda el gordo todavía No pasa nada Puede disparar el tío Ah, podemos disparar nosotros también Vale, bien Está quieto ahí Dispara Vale, ha fallado Perfecto Has fallado cabrón No tienes escudos Bien, otro chisme Este Que me está disparando a mí Aquí Vale Vale Vale, vale Bien, bien Pues igual hay que mover a este Este es el único que está Porque el resto no nos ven Esta nos puede pegar una buena hostia Y nos habría podido joder Si los matamos en la sala de centro No lo sé todavía Me movería, eh Me movería por aquí Me movería por aquí El problema es que El problema es que tiene mucha potencia de fuego Y nos puede matar a este No me quiero mover No me quiero mover, tío Vamos a ver qué hacen Vale Has fallado Qué pena, tío Sigue con toda la puta vida el cabrón A ver si a alguien le da Venga, un 5 Oh, un 10 Al final tenías que pasar ¿Qué ha pasado? No veo Vale Tengo un 80% Difícil está, eh Yo creo que Esos tíos Te esquivan todo, eh ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Qué haces? ¿Qué haces, tía? ¿Por qué bajas por ahí? Alá, alá, alá Hay que tenerlos cuadrados Para hacer eso, eh Alá, alá Qué loca, chaval De la vida, tío Estoy preparada Hay un mutón ahí, eh Ven A ver, Susana ¿A quién ves? Eh, eh Tenemos aquí abajo Vale, es abajo, es abajo Si no, los vería Dos comandantes ahí, eh Uno por lo menos Pegando fuertemente Bueno, la muevo, si no, eh Es que no le puedo dar, tío Si es que, qué asca Aunque esté ahí, eh Volvamos atrás Que nos va a dar Voy hacia allá Cúrate, anda No sé si curarte No, espérate Quédate quieto ahí Ojo al mecatoide Ojo al mecatoide, eh Sube Es momento de freírle Dos, seis, dos Siempre que suba Siempre que suba Bien, porque van a tener que subir a por nosotros Se va a acercar un poquito más Y se va a chupar las guardias de los de atrás Venga, ven un poquito Que tengo caramelos De sectoide Para ti No le va a dar Vale, no pasa nada Aunque lo controle mentalmente Podemos matarlo, eh Cierra la puta boca Oye, iros a tomar por culos unnormales Joder, macho Venga, llorad un poquito más Anda Qué asco me dais, macho Me dais un asco impresionante, eh No Joder, un 65, tío Joder, qué asco me dais, equipo Te lo juro O sea, soy... Uh, 100% ¡No! A él no, joder Joder, chaval Yo decía yo un 100%, me cago en la leche Joder Ahora me he dado yo mismo, tío Me cago en 10 Recarga, joder Me lo pongo yo más difícil, si cabe Ojito Fuera pánicos, eh Estoy bien aquí, eh Si me muevo aquí, la cagaría El mecatoide está por ahí abajo No pasa nada Vale Yo creo que te puedes mover aquí ¿Puede ser? Sí Al que pase lo fríes, eh ¿A quién ves? 84% de acierto Y la franco Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo Vale Aciértale Aciértale Me cago en 10 Vale, tenemos 2 Es que tiene una evasión los comandantes, tío Un 6 Los demás no le van a acertar, eh Me muevo a la posición Un 45 Igual suena puta flauta Ah, sí, ha sonado ¿Sonará dos veces? No sé si sonará dos veces, eh Igual sí Ha sonado dos veces la flauta Sí, señor Hago en 10 Me disparé yo a mí mismo, tío Dos comandantes sectoides menos Queda el mecatoide Y este, hijo de puta Vale, vale Bien, bien Bien hecho Bien hecho Sacamos, salimos Aquí podemos dar Aquí tenemos a muchos Que pueden pegar, eh 79 55 94 Un 6 Bueno, espérate Vigila por si abajo hay que pillar a un mecatoide Tomar por culo Vamos a volver atrás ¿Vale? Vale Menos mal que este no lo hemos movido demasiado Vuelve aquí Recarga Guarda esto Es que necesito hacer esta misión, tío Volvemos ahora a nuestras posiciones iniciales ¿Vale? Dos francos ahí Estos dos francos están bien, eh Si tuvieran guardias, molaría Vamos a inspeccionar el terreno ¿Vale? ¿Qué ves? Voy ¿Ves algo? ¿Ves algo? No ves nada, ¿no? Hay uno abajo ¿Vale? Está el mecatoide abajo Vale Recargando A ver si pasa alguien por abajo, tío Vale Si no me muevo, eh Si, a ver si le das Venga, hombre Dale cojones No sabía que al moverse ahí Ibas a sufrir, hijo de perra ¿Algo ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha explotado ahí? A ver, chica Tú Mira, se puede ocultar La tipa 94 Estás muerto, mecatoide Vale Al me darme una cobertura completa Me oculto Señor Wow De puta madre, tío Y ahora visible Que grande, chaval Esto Está siendo esto duro, eh ¿Qué ves? No ves nada, ¿no? Vale Ya cada vez quedan menos Tú Que vas a morir Quédate ahí Si sales vivo Un caramelo para ti Y muchos ascensos Vale Es que tenemos uno aquí abajo Al cual no le veo, eh Voy hacia ese lugar Y tú ahí estás bien Por si pasa uno abajo Haz una guardia, venga Deberíais cambiaros el sitio, eh Os cambio luego Si no hay mucha actividad Bicho ahí, eh Se está moviendo ese bicho, eh Se está moviendo Eso está bien Vamos a ver Vale, vamos a ver Kathleen ¿Dónde estás, amiga mía? Vale Tienes dos botijos Tú te vas a curar, ¿vale? Pero te va a curar Kathleen Porque si no Cacafuti Se fuerte Y regresa al combate Vale, venga Estamos bien Menos este recluta Que le he pegado yo Por si acaso Vale Vamos a hacer esto Tú aquí Y en guardia Y tú aquí atrás Sigue tú aquí en guardia Este es un buen sitio, eh Para, uff La polla, tío Venga, uno que recargue Este, a ver Es un mutón, eh Es el mutón ¿Puedes bajar? No sé si puede bajar Vamos a verla franco Esta no Esta es Susana ¿Ves a alguien? No veo a nadie Esto asco, tío Mira, se hace oculta Qué grande Vale, seguimos en guardia, chicos No deben quedar muchos ya, eh No veo nada Vamos a empezar a mover un poquito A la gente A la gente ¿Sí? La franco Aunque no esté muy bien La podemos dejar ahí Perfecto Estos dos aquí Bien Es hora de bajar Los francos ahí arriba están bien ¿Hasta dónde te puedes mover sin correr? Vale Corriendo hacia aquí Aquí ya es corriendo A la orden, comandante Vale Quiero tener este sitio bien cogido, por si acaso Aunque no tengo coberturas, pero bueno Este, sí Es este pitch Vamos a bajar, eh Vale Vale Lo sé Reflejo relámpago, lo sabía ¿Podré darle con los demás? Es mi pregunta Qué pena Bueno, pues nos lo cargamos desde aquí No pasa nada Vale A ver un segundito 99 Vamos a aprovechar dos tiros Otro más ¡Oh, has fallado! Me cago en la leche Qué suerte has tenido, tía Seguimos bajando, eh Los tochos abajo, venga Bueno Bueno, muerto estás ¡Wow! Les hemos demostrado lo que pasa Por venir a por nuestra gente En el corazón de nuestra operación Sí, señor Bien dicho Creo que es hora de devolverles el golpe ¡Wow, tío! Es hora de devolverles a estos hijos de puta Se queda un mutón ahí ¿No? ¿O qué? Ah, no Es uno de mis compis Parecía un mutón Sí, señor 31, tío He matado, tío Madre mía, chaval Pero qué locura ha sido He guardado cada poco Pero Por si acaso, tío Es que tenía que ganar la misión Sí, señor ¡Uh! Esto se me hace un ascenso Unas vacaciones Sí, señor Les hemos enseñado lo que pasa Cuando atacan a nuestra gente En nuestra base Bien dicho, hombre Recuperarnos ahora, ¿eh? Joder, cómo está todo, tío Aguante, soldado Tener que luchar contra los nuestros ¿Se recuperarán, doctora? Sí Creo que se recuperará Y más importante aún Parece libre del control externo ¿Hay algún indicio de por qué ha pasado esto, doctora? He concluido los análisis iniciales Y por ahora no hay anomalías físicas Ya sabemos que los alienígenas Ejercen algún tipo de control mental, doctora Sí Pero eso no explica Que no hubiera un alienígena cerca Para controlarlo Ni el gran número de víctimas Si hubieran podido lanzar antes Una ofensiva de esta magnitud Lo habrían hecho Tal vez esta Fuera una única oportunidad Puede que tenga razón Pero seguimos necesitando Descubrir cómo lo han hecho Uf, todo el... Esto he hecho una mierda Pero bueno Por lo menos Madre mía, tío Ha sido... Uf, 31 me he matado Mabaso he perdido, tío Perdía Mabaso Pero bueno Me atame mi estribundía Gravemente herido el teniente Atlas Madre mía, chaval Vinogradova Ascendida Día de puntería Contra objetivos Con menos del 50% Oportunista Permite hacer disparos críticos Con disparos de reacción Sí señor Uf Vale, venga He perdido Pero he ganado también Humo denso Y drogas de combate Vamos a ver Las ganadas de humo Tienen un mayor área de efecto Aumentan la defensa de los unidos En 20 Está bien Dados de combate Conceden potentes estimulantes Que son 20 de voluntad Y 10 a la probabilidad de crítico A los sabidos que se encuentren en la nube Me gusta esta Madre mía Lo siento No he podido hacer más por ti Pero Uf Complicado Si no hubiera fallado Tanto disparo de reacción La gente con el holodisco Habríase vivido Tío Joder Tío Es 35 Sophie Evans Y Kathleen con hielo Bueno está 12 Y Kathleen con hielo 47 chaval Uf Mi mejor mujer Estrella de la tierra De tierra Uf Amigo 5 eh Flotador Mezclas 15 Eso está bien Núcleo de mecatoide Joder Me cago en el día Ha sido horrible Vamos a ver la medalla Vamos a asignarle un poder A la medalla Todo el pelotón recibe 5 a la voluntad Y 5 a la defensa de combate Las unidades robóticas Solo reciben la bonificación de defensa Todos los soldados del pelotón Con rango de teniente O inferior Reciben un 25 Reciben un 25 Prefiero esto Perfecto Oh que bueno Que señor Vale ya asignaremos el galardón Bueno igual Le asigno un galardón A ver Conceder medalla Yo creo que A Kathleen con hielo O a Sophie Evans Alguna de las dos Amigo tío Bueno pues Vamos a darle a Kathleen Con hielo Porque se ha portado Excelentemente Y también todos En realidad Y además es la de mayor rango La que ha ascendido Al rango máximo Así que El señor Kathleen Tío Tú le has currado Amigo Bueno Todo se ha regenerado El hangar que me destrozaron Pues está bien ahora Bien perfecto Vale Bueno queda Transmisión de satélite Y cositas que haremos En el siguiente gameplay Bueno Cuidaos mucho como siempre Un abrazo Y hasta la próxima Me alegro de haber salido con vida Si señor Uff